Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video aquí en The Fortress. En esta ocasión vamos a platicar acerca de la temporada 2 de la Academia Umbrella de Umbrella Academy, serie original de Netflix basada en las novelas gráficas publicadas por Dark Horse, escritas por su majestad Gerard Way, vocalista de My Chemical Romance, e ilustradas por Gabriel Va, que se rifan unos trazos chulísimos. Muy estilizados, tienen un estilo muy propio que le aporta un tanto retro o steampunk, esta estética tan peculiar que tiene Umbrella Academy, que en la serie pues era más complicado de realizar, ¿no? Hay diferencias muy notables, por ejemplo, el cuerpo, el cuerpo de gorila de Luther, en el cómic es un gorila de Marte sin cabeza que usan para transplantar la cabeza de Space Boy. Aquí le inyectan un suero y muta en algo similar a un simio humanoide o más bien un humano muy voluminoso y con más pelo del normal, pero no llega a la estética del cómic. Klaus no es pálido y no levita, y así hay pequeñas diferencias que en el gran esquema de las cosas la verdad es que no importan. Y creo que los dos coexisten muy bien, son esta cuestión muy de cómic de universos alternos. La serie tiene su propia línea del tiempo, sus propios eventos, sus propios visuales, y las novelas gráficas también comparten elementos en común al ser la serie una adaptación de los cómics, pero no son una calca, lo cual funciona bastante bien porque incluso los que hemos leído la historieta nos sorprende y nos lleva por lugares que no sospechamos. Entonces, sin más, entremos de lleno al tema. Al ser la temporada 2, es inevitable compararla con el volumen 2 del cómic llamado Dallas. Aquí Dallas en la historieta se refiere a un evento en específico, que es el setting del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, JFK, que también en la serie lo toman como una parte de las múltiples líneas argumentales que maneja, pero en la serie de televisión, Dallas no solo es un evento en específico, sino todo el fondo, todo el parque de diversiones en las que se va a desarrollar la historia. Es decir, es el campo de juego, porque recordarán que al final de la temporada 1, número 5 para salvar a todos sus hermanos del apocalipsis provocado por Vania, el violín blanco, los lleva a un espacio temporal y nos quedamos esperando la resolución de eso y resulta ser que viajan al pasado entre los años 1960 y 1963, pero llegan escalonados. Es decir, no llegan los seis hermanos, técnicamente siete, contando a Ben, que sí está muerto, pero el poder de Klaus, número 4, conocido también como The Sands, es comunicarse con los muertos. Entonces, Ben está muy pegado al buen Klaus. Ellos llegan primero, luego llega Diego, o no, primero llega Klaus, luego Allison, luego Diego, y al final Vania. Me saltea Luther. ¡Vamos de nuevo! Llega Klaus, llega Allison, llega Luther, llega Diego, llega Vania, y al final llega número 5, y Perrito se está alocando ahí en el fondo, para presenciar un nuevo apocalipsis, que es lo que va a poner en marcha todos los eventos de la segunda temporada. Algunas cosillas se retoman, no muchas, alguna diferencia muy obvia, es justamente que Klaus viaja a Vietnam en el segundo volumen del cómic, no en la primera temporada como ya lo vimos en la serie, y no se enamora de un soldado, que es una parte importante para Klaus dentro de la serie, sino que tiene algunos que veres con alguna mujer desconocida, y tiene una hija que deja en Vietnam, y ahí viaja al pasado usando uno de los inventos de su padre, el Televator, que supongo no tiene traducción literal, pero es básicamente una máquina del tiempo, junto con Diego y Luther. Entonces, ahí ya empezamos a notar que hay muchas diferencias. Por ejemplo, Allison, al ser un personaje caucásico en el cómic, pues no tiene mayor relevancia. Aquí, al ser una persona afroamericana, en los 60, le da un contexto muy especial, y le da mucha dimensión y profundidad al personaje, porque deja de solo ser un ente que se mueve o que interactúa con sus hermanos para involucrarse en la lucha de los derechos civiles. Mucho se puede criticar de estos momentos forzados, y forzados muy entre comillas, pero creo que aquí encaja muy bien, porque tiene un contexto histórico, tiene un contexto social muy marcado, y muy ad hoc de la época, no solo como esta estética idealista de la familia americana, que también podemos criticarla bastante a profundidad por sus estereotipos, sino que aquí le aporta algo, y le da mucho trasfondo al personaje, y lo hace partícipe de un movimiento que ha marcado generaciones y generaciones, y que hasta la fecha sigue siendo un tema predominante a nivel sociocultural. Por el otro lado, Luther sí se siente como muy vacío, no tiene nada que aportar, aún así creo que hay un crecimiento de personaje bastante notorio, aprendió de sus errores de la primera temporada, asume esas consecuencias, pero realmente no hace mucho durante esta segunda temporada. Vania, pues no, digamos que la primera temporada se centra mucho alrededor de ella, al igual que el cómic, aquí está ahí, hace cosas, pero está ahí. Y de alguna manera siento que también un poco de la personalidad real de Ellen Page se ha traspasado al personaje, ahí por el arco temático que maneja, no está mal, ni creo que esté bien, es simplemente un detalle de cómo decidieron manejar al personaje, y creo que hay ciertos actores que realmente se mimetizan con sus papeles, y sus interpretaciones borran un poco esa línea entre actor y personaje, y pueden meterle un poco de su cosecha para dejarlo mucho más redondo. El caso más grande de esto es Robert Downey Jr., que no podemos concebir hoy en día a Tony Stark sin la imagen de Robert en nuestra mente, o Chris Evans con Capitán América, Scarlett Johansson con Black Widow, etc. El mismo Christopher Reeve con Superman. Son actores que se metieron tanto en el personaje, en su rol, que ya son inseparables. Por el otro lado, nuestro compatriota David Castañeda, rifándose como el Kraken, Diego Hargreeves, tiene también un arco interesante, le ponen un segundo interés romántico, ya lo habíamos visto en la temporada 1 con la detective Eudora Patch, aquí tenemos un nuevo romance para Diego, pero va a tener un impacto mucho más grande en la trama y en la vida de los personajes, a diferencia de Eudora, ya que este personaje va cambiando conforme avanzan los episodios, tiene motivos ocultos para ayudar a los Hargreeves, que poco a poco vamos a ir descubriendo. Un personaje muy entrañable de la novela gráfica que todo mundo queríamos ver desde la primera temporada, es Carmichael, que es el líder de la comisión. La comisión en los cómics tiene otro nombre, temporal a Eris, temporal... porque el cómic es surreal, a más no poder. La serie está mucho más aterrizada, con todo y que sí existen los superpoderes, con todo y que sí existen los viajes en el tiempo, los monitos que hablan, encabezados por Pogo y demás, está mucho más aterrizado, está mucho más bajado de tono que la novela gráfica. El caso es Carmichael es un pez, que también me hace pensar mucho en los personajes tipo Hellboy, los personajes de Miñola, sobre todo en algo tipo Doc Jones, que hace también estos, pues como monstruos, Abe Sapien, el monstruo de The Shape of Water y demás. Entonces como que así de surreal es esto, es básicamente un pez en una pecera, montada en un cuerpo robótico, en un cyborg, en un droide, y es el que reparte las órdenes. Si es que más, es que quiero contarles un poquito más, pero no quiero que se me vaya ningún spoiler. Entonces mejor hablemos de qué es la serie. En lugar de darles específicos de la trama, porque de cualquier forma va a ser redundante cuando ustedes la vean, ¿por qué deberían de ver Hombre de la Academia temporada 2? Bueno, el género de superhéroes está muy saturado, eso nos queda claro. Ya a lo largo de este tiempo que empezó con la resurrección del género, gracias en parte a Blade, a X-Men, pero yo creo que si le tenemos que acuñar a alguien, el regreso de los superhéroes al cine, después de los fracasos que fueron Batman y Robin, Superman 4 y todos estos, sería Spider-Man en el 2002. Fue como lo que puso en marcha todo esto. Luego llegó Batman Begins, luego llegó Iron Man, y de ahí para el real no nos hemos detenido, y cada vez han ido subiendo, y cada vez hemos visto diferentes interpretaciones, diferentes géneros, diferentes personajes, por ahí está Watchmen de Snyder, 300 también de Snyder, que está basada en la novela de Frank Miller, Watchmen de Al-Almour, por ahí tuvimos también, bueno, La Liga Extraordinaria también fue terrible, terrible, y From Hell, que también son de Al-Almour. Guardianes de la Galaxia, quizás fue el punto donde el cine de héroes mainstream se arriesgó a usar personajes diferentes, a personajes no tan vendibles, como puede ser un Capitán América, como puede ser un Iron Man, como puede ser un Spider-Man, y después ya tuvimos cosas un poco más extremas, Amazon con The Voice, y Netflix con Umbrella Academy, donde no le sacan al gore, similar un poquito a lo que ya habíamos visto con Watchmen, que sí ha sido la película de cómics mainstream más violenta, por ahí si La Liga Extraordinaria hubiera respetado el trabajo de Moore, pues hubiéramos tenido algo todavía más salvaje que Watchmen, pero quedó una simple película para niños muy, muy, muy tonta, muy absurda y con un terrible CGI, y nadie recuerda La Liga Extraordinaria. De hecho, fue tan mala que arruinó la cara, Connery se retiró del cine, así ya, fue la última película que Sean Connery hizo. Entonces, si ya están cansados como del clásico cuento de superhéroes, siempre salvan a todos, tiene una moraleja, ya no se sienten tan apasionantes porque son muy, te sermonean, sus historias ya son demasiado inocentes para los tiempos tan complicados que vivimos, como que le faltaba chispa, le faltaba jiribilla, le faltaba una cuestión de romper el molde. Hombrella Academy lo logra, desde la identidad de sus personajes, la personalidad, cómo funcionan, es unos X-Men llevados al extremo, donde no es tan común que existan los poderes, en teoría solo 43 personas los tienen en todo el mundo, que son los 43 niños que nacieron al mismo tiempo en octubre del 89, pero si Reginald solo adoptó a 7, pero qué le pasó a los otros, dónde están, tendrán algo que ver. En la novela gráfica todavía no los explotan tanto, pero puede que la serie sí aproveche justamente que deben de existir, más personas con superpoderes. Entonces, si quieren una historia que rompa lo tradicional del género, que sea abrasiva, que cuestione, que proponga, que inclusive logre combinar los temas socioculturales del mundo real, dentro de su mundo ficticio, y que no se sienta como este, cómo podría, esta figura paternalista, dándote un sermón de, debes de portarte bien, esto es malo, no hagas esto, sino que sea como algo mucho más orgánico, y que los personajes no solo sean, tranquilo Timmy, yo salvaré el día, creo que esto lo logra, denle una buena oportunidad, tiene la suficiente rareza para destacar del resto del género, pero sin que sea algo que digas, madre, si necesito estar drogado para entenderle. Creo que se entiende bastante bien, las actuaciones son muy sólidas, Aidan Gallagher como número 5, se sigue llevando la serie, ese niño nació para ser número 5, señor actorazo, y acaba de cumplir 16, todo el mundo lo está pidiendo para que sea Daman Wayne, Robert Sheehan, actor irlandés, que hace a Klaus, también se lleva las palmas por donde lo veas, es una actuación bárbara, bárbara. En teoría, Ellen Page era la parte fuerte del cast, por ser la que más callo tiene, que curiosamente fue parte de los X-Men, cuando interpretó a Kitty Pryde, en X-Men 3 y en Days of Future Past, pero creo que aquí los demás la han superado, inclusive David Castañeda tiene más cosas que hacer esta temporada, tiene más facetas, vemos justo ese, un poco tirándole también a Watchmen, donde la desconstrucción del héroe es, ¿por qué harían las cosas? ¿Por qué alguien con poderes salvaría a alguien más sin corromperse? Entonces vemos como esta cuestión del complejo heroico que tiene Diego, de demostrar que es el arquetipo perfecto del heroísmo, y obviamente no es tan sencillo, sobre todo en un mundo donde tienes una comisión que se dedica a usar asesinos para controlar la historia. También el trasfondo de Número 5 me gustaría que profundizaran un poco más en él, porque tiene todo el DNA de todos los asesinos de la historia mezclados con el suyo, lo cual lo convierte en el asesino perfecto. Aquí no lo ponen así, pero sí vemos un poco más también de Número 5 viejo, que fue algo que faltó bastante en la temporada 1. Entonces creo que hace las cosas muy bien, los efectos tienen más presupuesto, los personajes o los actores se sienten más cómodos con sus diálogos, con sus acciones, con las personalidades, todo se sube un 80%, 90%. La verdad es que si les gustó la temporada 1, la temporada 2 les va a fascinar, porque todo funciona mucho mejor, la historia sigue avanzando, también queda en un cliffhanger, que si bien no es tan llamativo o tan explosivo como el de la temporada 1, también es muy intrigante, porque es algo que durante los 10 capítulos vamos viendo cómo empieza este efecto mariposa, cosa que también Número 5 en la primera temporada les dijo, o sea, hay ciertos detalles que si cambiamos de la historia, pues vamos a alterar toda la línea del tiempo y pueden pasar cosas aún peores que el apocalipsis. Entonces, bastante bien, bastante bien lograda, los nuevos personajes cumplen su función, uno en particular, que es el personaje de Leila, queda bastante bien, aporta muchísimo a la trama, aporta la dinámica de los hermanos Hargreaves y obviamente pues explorar un poco el pasado de Reginald y... ¿cómo podríamos llamarlo? ¿Qué pasaría si la relación fuera más prematura? Es decir, que conozca a la Academia Umbrella antes de fundar la Academia Umbrella, ¿qué tanto puede ocasionar problemas? ¿Cuál es la paradoja? Por eso las historias de viaje en el tiempo son complicadas y es algo que Dan Harmon y Justin Roiland, las mentes detrás de Ricky Morty, han dicho, no queremos hacer historias de viaje en el tiempo porque siempre son muy complicadas. Pero aquí creo que lo han logrado manejar de una manera donde sí hay consecuencias reales y donde sí altera los personajes y el mundo en el que estos personajes existen. Hay escenas muy icónicas, ya por ahí hay una circulando en forma de momazo que es este número 5 y número 7 viéndose cada uno manejando coches en dirección opuesta. Entonces, ya nos dio muchos momazos, hay más Pogo para los que extrañaban al chimpancé cuidador de la familia, van a conocer un poquito más de Pogo y su personaje favorito seguramente les va a caer mejor esta temporada porque hacen más cosas, a excepción de Luthor, pero se sienten mucho más comprometidos con el personaje y más divertidos. Entonces, tiene acción, tiene drama, tiene comedia, tiene buenos efectos, personajes carismáticos, lo tiene todo. Nada más por ahí me faltó quizás mejores canciones, bueno, no mejores canciones, una canción al final de los créditos como fue Hazy Shed of Winter de la temporada 1, pero no está mal. También el soundtrack y la selección o la curaduría de canciones para enfatizar o acentuar ciertas escenas y ciertos momentos queda bastante bien con la de Istambul en la temporada 1 cuando Cinco masacra a los agentes temporales en el restaurante Donas. Así, esperen más momentos de ese tipo donde la música acompaña perfectamente bien a la escena. Entonces, Steve Blackman que es el responsable, el showrunner de hacer la serie, creo que se nota que entiende el material, se nota que ha estado en contacto constante con Gerard, también ya vimos fotitos de Gerard en el set de grabación para vigilar junto con Gabriel Va y Fabio Moon que es el hermano de Gabriel, también es un ilustrador de cómics. Están supervisando todo el rollo y están dando mucho input creativo pero también hay que reconocer el esfuerzo del señor Blackman que se ha rifado logrando una adaptación que es cierto, no es 100% fiel pero demuestra que las adaptaciones no solo es una cuestión de copiar panel por panel, es una cuestión de entender los personajes, entender su mundo y cómo puedes contar una historia que se sienta compatible con estos personajes, que respete quiénes son pero a la vez que sea una historia única que no depende de haber leído o no haber leído la historieta o de cambiar la historieta. Entonces chéquenlo, revísenla y dejen en los comentarios qué les pareció, si les gustó más la temporada 1, cuál es su miembro favorito de la familia Hargreaves, qué esperan de la temporada 3, si ya leyeron los cómics también vamos a darle un repasón a los cómics próximamente, tanto Apocalypse Suite, Dallas, Hotel Oblivion y seguramente se supone que este año salía el cuarto volumen pero COVID y aparte ya también está haciendo otras cosas, acaba de anunciar un nuevo cómic de Killjoy's National Anthem, estaba terminando su nuevo, su segundo run de Doom Patrol, Mikey Way, su hermano está escribiendo Collapser para Young Animal de DC, entonces sigue muy metido en los cómics porque pues ya no se pudieron ir de gira, la gira del reencuentro de My Chemical Romance está suspendida hasta nuevo aviso, pero bueno, ahí queda, entonces te leo en los comentarios qué pensaste acerca de Umbrella Academy Parte 2 o Season 2 y nos vemos en un próximo video, aquí en The Fortress, bye!